Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a ver el cultivo de maracuyá. Vamos a ver algunos tips para poder mejorar el cultivo. Hoy estamos aquí en este cultivo de maracuyá que tiene 1200 plantas. Venimos a realizar la visita para poder identificar dos cosas. Siempre nosotros fallamos. Primer paso, fallamos en sacar un análisis de suelo. Si nosotros sacamos el análisis de suelo, no vamos a tener problemas de deficiencias nutricionales como lo estamos viendo en estas plantas. Tenemos deficiencias. Una tenemos una de magnesio. Identificamos. Deficiencias de zinc. Deficiencia de azufre. Deficiencia de potasio. Encontramos roña también. Y encontramos antragnosis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a partir de lo que ya hay aquí en este cultivo. Si tú tienes ya en tu cultivo estos problemas, lo primero que tenemos que identificar en el suelo es lo que hay. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá se realizó en Calamos porque identificamos en el análisis de suelo que había un mil equivalente de aluminio intercambiable en el suelo. Lo cual nos obliga a aplicar 1.5 toneladas de cal agrícola en este cultivo. Pero lo que necesitamos es rápidamente influir en el cultivo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aplicamos 100 kilos de óxido de calcio, que es lo mismo que ustedes conocen como cal viva. La cual rápidamente va a tener efectos al contacto con el agua y va a permitir cambiar el pH en el suelo. Lo otro que aplicamos fue yeso porque encontramos deficiencias de azufre, como les dije, y deficiencias de calcio. Les estaremos mostrando en el transcurso de este video cómo vamos a hacer algunas mezclas para lograr suplir las necesidades que tiene este cultivo. Un error grave y fatal que tenemos nosotros cuando iniciamos un cultivo es no conocer qué es lo que hay en el suelo. Por eso se recomienda, número uno, sacar un análisis de suelo. Número dos, tener un plan de fertilización. Bueno, vamos verificando aquí las plantas. Encontramos algunas deficiencias. Encontramos deficiencias de elementos menores de magnesio. En algunas hemos encontrado deficiencias de zinc. Y también hemos encontrado una deficiencia de zinc. También hemos encontrado deficiencias de azufre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, mis queridos? Lo que estamos haciendo es verificando el cultivo porque hay algo importante que quiero enseñarles y es cómo recuperar un cultivo. Todo estos problemas es debido a las deficiencias nutricionales que hay en el cultivo. Ya lo que había explicado anteriormente, lo que mandamos fue aplicar un óxido de calcio y 80 gramos y 40 gramos de yeso. Que el yeso es un sulfato de calcio porque resulta que fuimos y realizamos un muestreo de suelos y encontramos de que un mil equivalente de aluminio había acá en este suelo. Entonces, necesitamos aproximadamente, para que no nos presenten estas deficiencias y esos elementos y la planta pueda absorber lo que se aplica en el suelo, necesitamos aproximadamente 1.5 toneladas de cal agrícola. Pero como necesitamos que reaccione rápidamente, entonces no mandamos cal agrícola, sino mandamos óxido de calcio, que es lo que ustedes conocen como cal bio. Pero entonces, de ese solo vamos a usar el 10% de la aplicación que tenemos que hacer de la enmienda. Entonces, solo lo que aplicamos de ella fue 200 kilos por hectárea. Acá tenemos 1200 matas y quiero que vean cómo está el lote y en el transcurso de los videos que vamos a estar viendo vamos a ver cómo se recuperan estas matas, cómo las estimulamos, cómo hacemos para que cambien totalmente y aumenten la productividad. Este es uno de los errores que se cometen cuando nosotros no realizamos análisis de suelo. Cuando nosotros no verificamos la cantidad de materia orgánica que tenemos en el suelo cuando no verificamos la cantidad de nutrientes que hay disponibles cuando no tenemos claro los requerimientos nutricionales que tiene la planta entonces vamos a estar observando esto. Entonces, en el transcurso de los videos que vamos a ir viendo les voy a enseñar cómo nosotros podemos cambiar unas plantas que están en este estado cómo agronómicamente ustedes van a desarrollar unas labores. Estas plantas ya lo primero que se hizo fue realizarle la enmienda por eso la miran ustedes aquí la enmienda se hizo en esta parte se aplicó yeso y se aplicó calviva 80 gramos de calviva y 40 gramos de yeso eso ya fue la primera aplicación se hizo hace dos días y estamos empezando a ver ya un cambio en las plantas luego ya se vienen otras aplicaciones que las estaré mostrando en el transcurso del video también vamos a ver en el video vamos a estar observando en el video cómo nosotros podemos realizar unas mezclas para estimular a la planta necesitamos estimularla para que para que la planta produzca más flores mejor follaje sigan este canal denle me gusta compartir y suscríbase mil bendiciones